¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, miércoles, escúchame, que estoy muerto de calor, y os quería enseñar que ya mucho lo habéis visto, mirad, 728 de día 31, que yo debería estar más que cerrado, pero aquí estamos señores, esto es lo que hay, que esto tiene que tirar, y os quiero mostrar el nuevo sistema automático que vamos a poner en la tienda, que os puede valer a ustedes, que viene de P madre, y mirad cómo va, bueno señores, os voy a explicar, estas son las aulas de TA, que estamos vendiéndolas a mamporrillos, mirad, que se venden a trailers, trailers, quedan muy bonitas, y esto va a ser para la nueva tienda del canario, que vamos a cambiar la tienda completa, 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 ya lo veréis, dentro, completa, ya por ahí, ya se está viendo, ya lo mostraré, mirad, que vamos a tener que aquí vamos a recepcionar todas las aves que vienen después de la muda, para lo que es, obviamente a los socios y todo, le recoto los paros, y lo vamos a ir clasificando por, por como digamos, gaveta o sitio cuadradito, cada cuadrado que es lo que consta, lleva su rastrillo, con boquete, pa' qué, pa' hallar de comer, pienso lo que sea, una limpiadora profesional de arpiste, que cogeré esas de ahí, que voy a ponerle semillas, y pasta, o pasta, o pienso, ya lo veréis, eso no me preocupa, y lo que estoy haciendo con el sistema automático de agua, que os va a molar, mirad, ya sabéis, porque yo he hecho cálculos, vamos a ver, ustedes, vamos a ver, cogeis un bebedero, lo laváis, lo encuagáis, lo ponéis, tardáis más o menos un minuto, calcular, es más, os voy a decir una cosa, para mí, uno de los valores que tiene más es el tiempo, el tiempo, ¿vale?, el dinero es muy importante, pero para mí el tiempo lo vale más, porque es que no lo va a recuperar nunca, que es lo que yo, yo he hecho mi boli papel, he hecho a mis cuentas, y digo, pues entonces, ¿qué voy a hacer?, ponerlo todo automático, porque, pues yo quiero tener aquí, los pajaritos, que se vean, y después el sistema de ley, que lo veréis, que viene de Valencia, ya lo especificaré, que ya le grabo en un vídeo, que sé que me está viendo, no voy a decir nombre, pero me está viendo, y le haré un vídeo que tiene un aviario estupendo, ¿qué es lo que hemos hecho?, pues mirad, aquí va a venir ahora, aquí lo que va a venir ahora, va a ser un, se me va, un sistema de agua para los clientes, una agüita fresquita, que tú pulse con sistema homosis, tú pulse bebé fresquito, que es completamente gratis, la cafetera que es completamente gratis, porque aquí siempre pienso yo, que aquí la experiencia de venir a comprar, tiene que ser buena, y que es lo que más hemos hecho, hemos cogido el grifo, hemos puesto aquí, y una T para arriba, ahora la T, va para arriba, llega aquí, llega aquí un grifo, lo voy o no, el grifo que está cogido, el otro que pone esta goma, dentro, esta es de alta presión, para por las noches, y cogerla, a un lado, para que no se me coge el portón, he cogido, la goma de alta presión, de 16 atmósferas, de 20, es fontanería regular, pero, lo he metido por esa viga, que la viga que está al portón, la he metido por el portón, la he sacado por allí, la he sacado, y mirad la boya para donde va, que os los quiero mostrar, bien, aquí la boya, a ver si, 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 altura malo, bueno, tengo muchos cojones, pero de altura, poco, los petit suis, mi madre compraba de los del mercadona, no me he ido mucho los petit suis, en fin, bueno, pues aquí está, mira, aquí viene, viene la boya, que es de una boya que la profesora de Terenciani, y le he metido por ahí, un record, lo veo, no, ese record de ahí, es de una cogida de agua, y de ahí me lo llevo a la goma, y empiezo con esta, aquí y aquí, y como el sistema en serie, aquí voy a poner, una cámara de seguridad, obviamente, porque aquí hay ciento, ahora lo vamos a contar, y viene en serie, va por aquí, pasa para el otro lado, baja por el otro lado, mira para acá, va por este carril, de aquí, por aquí, hacemos una U, y así, va este que va a consistir en un papel, para que los clientes lo vean, con las leds en alto, y este va en normal bandeja, para que se vea más bonito, con las leds, lo que yo tengo de, que se vende mucho, que ya lo habéis visto, bueno, pues bueno, viene aquí, de aquí estoy viendo yo, el agua siempre llena, que mañana va a estar funcionando seguramente ya, el sistema automático de agua, lo conecto todo, y aquí cuantos huecos van, aquí, por qué, porque os voy a hacer los minutos que más o menos se van, mirad, huecos, van, una aula de metro van dos, dos, cuatro, seis, ocho, y allí van cuatro, ocho, diez, doce, doce, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, diez, doce, doce, doce por cuatro, veinticuatro, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, va en un lado, cuarenta y ocho, y cuarenta y ocho, son noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y ocho, aquí van cien, cien, y aquí lo mismo, ciento cuarenta y ocho huecos, ciento cuarenta y ocho, minuto, minuto, cambiando agua diario, dos horas, más de dos horas, dos horas y media, lo pongo, pongo las leds, y aquí se va a ver estupendamente, y siempre que ponga, bueno, ya hablando del sistema de agua, esto es de 2 gr, los tubos estos de aquí, de, donde está, la tubería, normal que esto ya mareado, esta es la tubería, la podéis encontrar todo, esta tiene cuatro interior y siete exterior, tiene milímetro y medio cada uno por lado, eh, y con esto de aquí conectamos todo y siempre el sistema más en serie, y después ponemos una llave de paso para sangrar el circuito, para que coja y coja el cloro y todo, y limpie, limpia el circuito, ¿vale? esto es lo que estamos poniendo, esto es lo que es, y yo no paro señores, mira con esto cuando llega aquí, y llega aquí los paros, bueno, paro, bueno, que se van a vender paro, bueno, 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 nodriza y todo, pero bien clasificado, mirad que cosas tan maravillosas, con las tiras LED, que lo veréis, las LED, y van a flipar, esto de aquí, lo bueno, ahora cortaré las presillas, y de todo, y así vamos, y sacando diario los carros, que mucha gracia, y aquí vamos poco a poco, que no, no paramos, ahora cuando yo termine esto, hará que yo de allí, para hacer la cuarentena los paros, allá el fondo, se limpiará allí el fondo, todo aquello se va a limpiar, todo esto se va a ordenar, ya lo veréis, toco la etiqueta con el precio, todo como un supermercado, allí vamos a cerrar, vamos a cerrar para que no se vea nada, y allí va a estar la cuarentena los paros, y cuando vayan, van allí, tanto allí, ¿vale? y ya está señores, mira que precio de idea, espero que me pongáis los comentarios, que os parece, ¿vale? ya sabéis, la tiendaelcanario.com, no se para señores, yo estoy cansado, cansado y cansado, os lo digo de verdad, mucha calor, y aquí no se para, pero bueno, todo es para mejorar, para que disfrutéis de la mejor tienda de canaricultura, de onicultura, de España, por lo menos de España, vaya a flipar aquí las luces, todo, guay, y ya sabéis, vuestro café gratis, el agua que también lo traje gratis, el agua beber todo lo que queráis, si paséis por el polígono de la orilla es grande, traerse una botella y coger todo el agua que queráis gratis, que yo lo pongo, que yo lo que quiero es que lo paséis bien, que disfrutéis, y ya está. Pues bueno señores, este es vuestro sistema de agua, y ya sabéis que nos ahorramos diariamente por bebedero, un minuto diario, diario, contando sábado y domingo, estos dos, 148, 148 huecos hay aquí, he preparado, así que 148 minutos diarios contando sábado y domingo, así que haz de cuenta, yo sé que esto es una inversión grande, esto vale mucha pasta, pero que al final, con un mes, en un mes está amortizado nada más por el tiempo, por eso lo digo, porque esto, lo que quiero es que los paros tenzanos, ten buenos y ya está. Fin señores, muchísimas gracias, gracias por aquí, ya sabéis, la tienda canario.com, la web número uno, ¿por qué? Porque nos hinchamos de currar, somos los número uno, gracias a ti, y hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, mi YouTube, un saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.